Hay suficientes camiones, pero desafortunadamente, no todos están, algunos tienen algunas fallas que es necesario atender, entonces estamos trabajando con el director de limpia pública para poder poner al 100% un taller que está precisamente en las instalaciones de limpia pública, esto permitiría habilitar a camiones que están con alguna falla, también permitiría que inmediatamente se descomponga el camión, o sea, no se esté esperando de mandarlo a algún taller externo, sino que desde el propio taller propio del Ayuntamiento de Jalapa sea reparado, entonces lo que estamos trabajando es en la rehabilitación de este taller, para que, pues dé un servicio inmediato en la reparación del camión. ¿Cuánto se nutríen este taller o cuándo se rependen? Es un tema que no tenemos ahorita la cifra exacta, lo estamos analizando, y una vez que tengamos ahí la cifra, poderlo comentar. ¿Cuánto estaría funcionando ya? De hecho, nos comenta el director de limpia pública que ya empezó a entrar en funcionamiento, pero pues para reparaciones mayores sí se necesita tener más equipo, incluso probablemente algún personal dentro de limpia pública que tenga la especialización en mecánico. ¿Qué posibilidad del parque vehicular se encuentra en mal estado? Debe haber aproximadamente unos 8 camiones aproximadamente, de 65 que hay aproximadamente. ¿Es suficiente para poder recobrir la basura de Jalapa? Sí, yo creo que con el parque vehicular que tiene el ayuntamiento, o sea, y habilitándolo, al que esté todo habilitado, sí sería suficiente. Lo que necesitamos es que estén en perfectas condiciones para evitar también algún percance. Regidor, entonces actualmente cuando se daña una unidad la tienen que llevar a un taller particular. A veces sí, cuando se daña, sí se tiene que mandar a reparación, o cuando no es un daño mayor se compran las piezas y el propio taller del ayuntamiento lo repara. Entonces pensarían que con un taller propio los costos de las reparaciones disminuirían. Seguramente sí, tendría que ser así, porque también lo que se busca es que los costos sean realmente accesibles. Gracias.